Michael Ortega y su presente con el Deportivo Cali Comunicado oficial sobre el regreso de los hinchas al estadio del Deportivo Cali Hola, sean bienvenidos a estas Deportali News Bueno gente, empezamos y dice Michael Ortega y su presente con el Cali para el partido contra Bucaramanga El volante atlantinense debutó frente a Medellín y espera repetir ante el equipo Leopardo Michael Ortega volvió a ponerse la camiseta del Deportivo Cali en un partido oficial tras una ausencia de 11 temporadas El domingo pasado fue titular en el compromiso que terminó 0-0 ante Independiente Medellín en Palma Seca Por la tercera fecha de Liga Pet Place 2-7-2021 Este sábado ante la baja lateral izquierdo Darwin Andrade será Kevin Velasco quien cubra esa posición Por lo que Ortega seguramente estará en creación muy cerca del uruguayo Gastón Rodríguez Sobre la forma en la que afrontó el encuentro ante el poderoso Michael dijo que me sentía bien Creo que a pesar de que el primer partido hace mucho tiempo venía con una para Físicamente el otro día me sentí bien Pensé que me iba a costar muchísimo más a la hora de levantarme que iba a sentir poco el cuerpo Pero eso me dio, me da la tranquilidad De que físicamente estamos bien Ganar minutos, ganar partidos, poco a poco y partidos Tengo que ir soltándome más mejorando todo lo que se puede hacer para el bienestar del grupo También se refirió al manejo de la ansiedad que Harold Preciado puede encontrar rápidamente el gol Todos sabemos lo importante que es Harold para el equipo Es un goleador de nacimiento Lo va a mostrar en sus estadísticas y es muy valioso para nosotros Sabemos que en cualquier momento encontrar el gol Y ahí se va a abrir esa puerta para que las cosas salgan bien Nosotros tenemos que llevar la pelota Tras de encontrar más Para eso estamos trabajando en la semana Estamos tranquilos Sabemos que en cualquier momento se le puede dar Así se le dan a los goleadores Lo importante es generar opciones de gol para él Y que pueda tranquilo contra el arco contrario En cuanto a las tareas que cumple en la cancha Lo de lo que me siento muy cómodo con el pro Él sabe condiciones que tengo Que le puedo aportar Obviamente en el primer partido Y un poco nervios Después de una sobrecarga que venía aparentando Espedirar entre líneos En su momento sabía mucho con él Él me ha dado más libertad a la hora de jugar En el segundo partido tengo que sentir más suelto Me pidió que juegue Que esté tranquilo en eso Que soy un gran jugador que tengo Y que esté suelto Cuando no tenga la pelota Hacer el sacrificio como lo puede hacer cualquier jugador Y a la hora de recuperar Atacar siempre El profe se hace caracterizado por ir siempre al frente Sea cual sea el rival Y para mí que venga dos equipos de afuera Que jueguen así Me siento muy tranquilo Con un entrenador que siempre busca el arco contrario Precisamente el compañero que quedó habilitado Tras pagar fechas Han sido manifestado con gastón Me entendió muy bien Te entiendes Con una persona fuera de la cancha Se hace más fácil Adentro también Es un gran jugador Hay mucha gente que piensa Que yo le quito el número Cuando fue la persona que me lo quiso entregar Tengo que aprovechar Para decir eso Es un gran jugador Persona en que poco tiempo ha hecho cosas muy importantes para el equipo En los entrenamientos Me he sentido muy bien con él Le hace más fácil las cosas a uno Y así como todos Con pasques preciados Tenemos una linda amistad Y eso se hace importante a la hora de competir Por su parte Cali suma 4 puntos Haciendo juego Recibirá a uno de los líderes de la liga Estaba a las 6.5pm En la espera de que le autoricen Un pequeño grupo de socios Y dueños en la suite Pues bueno Gente Pues Michael Ortega Habló sobre cómo le fue Cómo fue esa experiencia El primer partido Tras 11 años De regresar al club verde y blanco Dijo que se sentía un poco nervioso Un poco ansioso Pero El técnico Alfreu le ha dado como Montezor Para que no se sienta tan Tan presionado Como que no Es que No hay ganas de jugar Y yo venía de una para Venía de una lesión Una sobrecarga muscular Y Pues él quiere como Para hacer partido Contra el Pucaramanga O ser titular obvio Y jugar más tranquilo Más relajado En función del equipo Yo más aprecio los pases Defender cuando no tenga el balón Y También le preguntaron Sobre que si podía ser Para con Gastón Rodillo Con él me entiendo Muy perfectamente bien Tanto por fuera Como en la cancha Así que pues Habría que esperar A ver qué pasa Si sea esa dupla Gastón Michael Ortega O si han algún De los dos sentados En la banca Ya veremos Qué formación Tendrá al Frevarias Para enfrentar Este sábado A Nada más Y nada menos Que Bucaramanga Bueno gente En días pasados Se habló oficial Sobre el regreso De hinchas Al estadio De Porteo Cali Porteo Cali Hizo oficial El acuerdo Al que llegó Con la alcaldía Palmira Para el regreso De hinchas A partir del próximo Encuentro De ligado De play Condición de local Podría contar con ellos El cuadro Cali Su revisión Su revisión Deberán estar En botellas De plástico Pues bueno Gente Ya se sabe El protocolo Que van a tener Para que ingresen 7500 personas Ojalá Que se cumpla Todo al pie De la letra Pues obvio No se va a cumplir Tanto al 100% Pero si Un 90% Para que digamos Bueno Se cumplió Todo el mundo Obedeció El estacionamiento Obvio que Va a ser como imposible Porque cuando Hagan un gol Al Cali Pues todo el mundo Se quiera abrazar Que utilicen tapadocas Que hagan los alimentos Para que los vean Que no haya nada raro Que no digan Como no Retrociamos Y no Para el siguiente partido Al Cali local No hay hinchas No que como que digan Si Mira que 7500 personas Bueno bueno Vamos metiendo Poquitos más Y así podemos ver que Y podemos ya Al un momento Llenar ya el estadio Así que pues Hay que esperar a ver Que los hinchas Cumplan los requimientos Este 31 de sábado Que será como el plan piloto Para el ejercicio de hinchas Al permiso de que Ya veremos que pasa Después de eso Se mirará así Se siguen O no Aumentando más La capacidad Para los hinchas O se disminuye Ya veremos que sucede Pero gente Ahora si Hemos llegado A la final de las noticias Del día de hoy No olviden como siempre Like, comentar, suscribirse A mis redes sociales Ya saben Acá abajito En la parte de abajo En la descripción De síganos Desde como siempre La campanita Para que YouTube Te notifique Cuando estés subiendo Un video nuevo como este En vez de suscribirte Que eso me serviría muchísimo Y así podemos llegar A la meta de 600 sus Gente que estamos Cada vez más cerca A la meta de 600 sus Ahora si Yo me despido por el video Y nos encontraremos En una nueva ocasión Adiós ¡Gracias!